El director promotor del evento de Magic Jungle Platícanos en qué consiste este evento, cuándo, dónde Mira, lo que nosotros estamos buscando con este evento fue traer algo nuevo, una experiencia nueva de la laguna que la gente estaba muy bien, estaba recibiendo muy bien el talento electrónico y nosotros lo que queremos hacer es que vivan una experiencia con este evento de 13 horas es el 27 de agosto en Hapox Sport Club frente al TCM van a tener DJs locales, nacionales e internacionales viene Sac Noel, que estuvo ahora con Sean Paul haciendo un mix trae trumpets, ahora que es su sencillo, está teniendo muy buena respuesta viene DJ Blend y de locales tenemos a Santos, a DJ The Mind Blowers viene Mr. Pájaro, Kill the Clowns, Big Ray, Jay Silva unos DJs muy buenos y muy reconocidos aquí al nacional ahorita estamos en la fase 2 que es general cuesta 350 pesos y los pueden encontrar en la taquilla de Coliseo Centenario en Hapox Sport Club, puntos de venta boleta Exacto, esto con qué motivo se hace la juventud viene empujando mucho y bueno pues simpatiza mucho con estos géneros ¿Cómo lo ven? Así es, la gente, sobre todo los jóvenes han recibido muy bien este tipo de eventos en todo México ahora lo que queremos es traerlos aquí a Torreón y incitar a la gente que viva esas experiencias porque son muy buenas, es una convivencia padrísima entre los jóvenes ¿En qué otras plazas se han presentado? Así que tengan éxito, platícanos Han estado últimamente en Zacatecas, Hermosillo, en Puebla, en el Instituto Federal ¿Cuál va a empezar y cuál va a ser la época del evento? Empezamos desde la 1 de la tarde y termina hasta las 2 de la mañana dentro del evento va a haber zonas como una zona lounge para los adultos y los padres si quieren acompañar a los menores de edad porque es un evento para todas las edades vamos a tener una zona de comida con food trucks una zona con actividades que vamos a tener ahí a los chavos, a los jóvenes conviviendo con los artistas va a haber actividades como fútbol, va a haber un fútbol con unos inflables vamos a tener brincolines, va a haber bungees va a haber muchas cosas interesantes para todas las edades Así es, la primera vez que se presenta aquí en la laguna Gracias Canal 20 Día del